¡Eso, compadre! Desde la mitad del mundo, los hermanos Carrero. Ay, como ya se abren los bares, ay, qué gusto voy a tener. Ay, como ya se abren los bares, ay, qué gusto voy a tener. Ay, me emborracharé solito, ay, sin que sepa mi mujer. Ay, me emborracharé solito, ay, sin que sepa mi mujer. ¡Eso es alegría! Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no sé ni qué hacer. Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no sé ni qué hacer. Ay, abrazo a una y a otra, ay, creyendo que es mi mujer. Ay, abrazo a una y a otra, ay, creyendo que es mi mujer. Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no me beses carajo. Ay, qué borracho que me encuentro, ay, que ya no me beses carajo. Ay, porque me pican tus barbas, ay, las de arriba y las de abajo. Ay, porque me pican tus barbas, ay, las de arriba y las de abajo. Pararaste, compadre, paradaste. Ay, pararaste, chucha madre, ay, que los dos hemos tomado. Ay, vos con chicha, yo con trago, ay, vos primero te has chumado. Ay, vos con chicha, yo con trago, ay, vos primero te has chumado. Ay, ahora sí que estoy alegre, ay, no siento la pobreza. Ay, ahora sí que estoy alegre, ay, no siento la pobreza. Ay, porque tengo un litro de trago, ay, subido a la cabeza. Ay, porque tengo un litro de trago, ay, subido a la cabeza. Desde la mitad del mundo, Ecuador.